Muy bien, seguimos aquí en Portada y estamos ahora en compañía del abogado de la removida, destituida por la Junta Nacional de Justicia, exfiscal de la Nación, ahora Patricia Benavides, señor Juan Peña, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y respecto de la señora Benavides, pues hay varias noticias, la más importante de ellas es una carta de Sara Goray, cuyo contenido se ha conocido en días recientes. Entonces, vamos a empezar con un pequeño informe que da cuenta de aquello que acabo de mencionar. El abogado que sale del penal anexo de mujeres es Francisco Álvarez, defensor de la empresaria Sara Goray, protagonista de uno de los mayores casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. En sus manos lleva unas hojas con un testimonio revelador. Después de 11 meses en esta carta, Sara Goray cuenta sobre su reunión con Patricia Benavides. Es su firma a puño y letra. La empresaria que confesó haber pagado 4 millones de soles en coimas a Salatiel Marrufo, entonces hombre fuerte del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, hoy está sola en un penal de mujeres. Pero a casi un año de su detención, ha decidido contar un pasaje de su historia que pocos sabíamos. Pero, ¿qué pasó? ¿Y de qué hablaron en ese encuentro, que en un principio era negado? Hoy, en esta carta de 16 páginas, la protagonista de esa declaración lo cuenta todo. Doctor, ¿qué tiene en manos? Tengo una carta que me ha dirigido la señora Asada Goray. La exfiscal de la Nación, a través de su despacho, envía esta cédula de notificación a Asada Goray para comunicarle que la declaración se realizaría en el consulado de Miami entre el 5 y 7 de febrero de 2023. Es el propio fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, quien pide la autorización para que él y Benavides hagan maletas y viajen a la calurosa ciudad de Tampa, Florida, en Estados Unidos. Hay un dato importante. Cuando uno lee la providencia, pareciera ser que viene de un pedido escrito, pero nunca hubo ningún pedido escrito. Curiosamente, la Fiscalía flexibilizó mucho su procedimiento porque un testigo protegido tiene que demostrar que la reserva de su identidad se da por razones de seguridad o de amenaza a su familia, pero la Fiscalía lo flexibilizó demasiado. Demasiado. Señora Benavides, le creí cuando me dijo que sabía la corrupción que estaba enquistada en la construcción y que quería combatirla. Creí en sus ojos con lágrimas cuando le conté sobre la emoción de una familia al recibir una casa por primera vez en su vida. Aunque el fin no justifica los medios y yo estuve equivocada, usted lo aceptó y se emocionó. Nunca pensé que hablarle de algunos congresistas me llevaría no solo a prisión injustamente, sino que usted haría todo lo posible por alcanzar su plan criminal con tal de salvar a su hermana, usándome a mí y a otros como chivo expiatorio de las culpas de otros. Sentía que la doctora Benavides y su equipo por fin estaban tomando cartas en el asunto, pero ahora me doy cuenta que todo fue una estrategia para conocer mi declaración, para indagar por los congresistas, para saber qué otra información podía tener que sea de interés para cualquier actividad ilícita, en lo que quizás podría estar implicada. Ahora por fin entiendo que su decisión de negar públicamente nuestra reunión, de negar que tomó la declaración junto con Marco Guamán y Ricardo Dulanto, y que viajó a Miami, era parte de un plan de buscar o seguir deslegitimándome. Ese viaje fue un viaje para captar información, fue un viaje entendemos para poder advertirles al grupo de congresistas qué es lo que la señora Goray, que en ese momento, incluso recuerda ya había sido citada por el Congreso de la República, en los primeros días de diciembre del 22 tenía que decir. Luego de recordar lo que pasó en el consulado de Miami, Sada quiere hacerle algunas preguntas a los fiscales que la visitaron. A la señora Benavides, el señor Guamán, quisiera preguntarles, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron ese interés inusitado en querer saber lo que yo conocía de los actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo? ¿Quién o quiénes estarían detrás de esta necesidad por información? Tiempo después, veo que no solo este grupo de personas tuvo interés en conocer lo que ya sabía de actos de corrupción a través de mi declaración, sino que el Poder Judicial ha descubierto que hubo una red de personas que planificaron una campaña en mi contra. Quizás ahora, viendo al pasado, pude entender de una fiscal de la Nación que quería conocer lo que pasaba con mi caso. Un interés comprobado y comprobable de querer tener la información presuntamente para poder tapar la investigación, para poder remover a la doctora Barreto y posiblemente tener acceso a través de fiscales de su entorno a todo el proceso de marca group o a todo proceso de colaboración que podía tener el Eficoc en ese momento. A casi un año de su encierro y desde una celda del penal de mujeres, la empresaria inmobiliaria, quien confesó actos de corrupción, termina de escribir la carta con estas palabras. Vivan, disfruten a sus familias, porque en momentos como estos es lo único que realmente tenemos. Si Dios me lo permite, seguiré luchando por los peruanos sin voz, con el corazón roto, pero la esperanza intacta. Sada Goray. Muy bien. Más allá de los giros emotivos con los que puede terminar la carta o empezar, y digamos, los giros emotivos que aparecen a lo largo del texto, quiero decir, hay determinado contenido que es importante contrastar con la versión de su patrocinada, patrocinada, la señora Patricia Benavides. Entonces, ¿ustedes aceptan que la reunión se produjo? Es un acto público, es un acto de investigación que el Ministerio Público tiene conocimiento. Ok, porque dice en la carta, usted niega la reunión. A ver, lo que pasa es que una de las cosas como la doctora Benavides siempre se ha, puedo decir que se ha jactado, es de mantener en reserva las investigaciones, por lo menos hasta que haya un pronunciamiento final. Pero es distinto mantener en reserva que negarlo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo una declaración de un testigo protegido o de un colaborador eficaz, lo que se entendería que el Ministerio Público tiene que optar es por mantener en reserva eso. Es un acto de investigación en donde las partes no saben quién está declarando ni qué está diciendo. Entonces, sería ilógico que el fiscal, bueno, en el caso de la doctora Benavides, que se ha pasado, que se filtra, por ejemplo, que hay un nuevo testigo protegido, un nuevo colaborador eficaz. En este caso, la doctora Benavides, como buena funcionaria pública, lo que hizo fue mantener en reserva qué acto de investigación estaba realizando y no divulgando la información que se estaba, en todo caso, el testigo protegido en ese momento indicando. Es evidente que no se puede negar un acto de investigación cuando ya hay un pronunciamiento, porque es parte de los elementos de convicción. Pero, evidentemente, uno como fiscal no puede, o como funcionario público, ya sea un juez o algunas partes que han tenido conocimiento de esta información, divulgarla y menos reconocerla, ¿no? Porque en eso lo que vas a hacer es advertir a los investigados de que hay algo en tu contra que se está manejando en la estrategia del Ministerio Público. Muy bien. Entonces, ahora que ya se conoce, digamos, ya es de público conocimiento que esa reunión tuvo lugar, ¿cuál es la versión de su patrocinada acerca de aquello que se convirtió o se declaró en esa reunión? Sí, en efecto, a ver, para que las personas puedan tener conocimiento, cuando hay una investigación donde se encuentra un funcionario de alto cargo, esto es un presidente, un ministro, un congresista, lamentablemente, creo yo, para la economía procesal y para también pronunciamientos contradictorios, se abren dos investigaciones por un mismo hecho. Uno, para los no forados, y otro, para las personas que tienen esta condición. Es decir, en este caso, por ejemplo, Marcas Group, había una investigación en donde la señora Zarago Daya estaba investigada por Eficop y tenía, me parece, la condición de colaborador eficaz. El Ministerio Público, en Fiscalía de la Nación, no tiene conocimiento de lo que está sucediendo abajo, ni qué está declarando, ni qué viene aconteciendo, ni lo que viene narrando. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio Público que tiene, por ejemplo, el Fiscal de la Nación, que tiene investigación contra, en ese momento, el presidente Castillo, tenía que ella también tomar declaraciones, lamentablemente, las mismas personas que ya declararon en Eficop. Como nos ha pasado en el caso de la doctora Benavides, las personas que declaran abajo, me refiero a Eficop, me declaran también arriba, porque son investigaciones para forados. Entonces, esto fue lo que sucedió con la señora Zarago Daya. A ella lo que se le preguntó, y en la carta lo menciono muy bien, es que por hechos de corrupción que generaron el gobierno, el presidente Castillo. Evidentemente, la doctora Benavides, a la única persona que puede investigar, por lo menos es, al señor Castillo, y a los ministros y congresistas que estaban en ese momento, como funcionarios del Tocarbo. A las personas de a pie, como la señora Zarago Daya, no la puede investigar. O, en todo caso, puede ser parte de la investigación, como un testigo, que pasen las investigaciones, pero la llamada a investigar sería la Fiscalía de Eficop, no la doctora Benavides. Entonces, si en esta investigación, que es el caso 266, tuvo una declaración, fue en la condición de testigo protegido, como bien lo ha mencionado, y se le cita en esa sola notificación, declara, y esto se mantiene en reserva. Entiendo que la Fiscalía de Nación, actualmente, por el doctor Juan Carlos Villena, tiene esa declaración, porque es parte de esta carpeta fiscal. Evidentemente, no es la principal, sino con un cuaderno auxiliar, que es la que se mantiene en reserva, que son las declaraciones de testigo protegido, pero las tiene. Entonces, desconocer que no hubo declaración, eso es ilógico, y tampoco podría ser válido. Y lo que arguye en su carta, la señora Goray, a propósito del interés por el compromiso, el grado de compromiso de algunos congresistas, y determinadas figuras, o figuras no, sino personas con posiciones importantes dentro de la estructura del Estado, ¿eso formó parte de lo...? No lo sé, porque no soy parte de esta declaración reservada, y la única que tiene esta información es la Fiscalía de Nación. Evidentemente, la doctora Benavides, por más que hoy se encuentre destituida, tiene igual todavía la reserva de no poder divulgar lo que se declaró o no. Pero, si en todo caso lo hizo, mencionó algunos congresistas, algunos ministros, o en todo caso al presidente Castillo en ese momento, era parte de la función de la titular de la acción penal y de la representante de la Fiscalía de Nación. Ella tenía que conocer estos hechos, no es que le interesaba para poder manipularlo como se está mencionando. Es parte de su función, si es que un testigo protegido te va a contar respecto a estos hechos, tenerlos dentro de la declaración. Sí, y después de esa reunión en Florida, ¿ha habido algún contacto entre la señora Goray y la señora Benavides? No que yo sepa. ¿Intento de contacto? A ver, algo que me parece extraño es que se le culpe a la doctora Benavides, por ejemplo, de la prisión preventiva de la señora Sara Goday, porque ella no es quien emite ese requerimiento. Quien la solicita, entiendo que es FICOP, evidentemente, ¿no? Y que luego, si tiene un proceso de colaboración eficaz, luego se desiste de este proceso y aún así pide un pedido de prisión preventiva, es esa misma Fiscalía, ¿no? La doctora Benavides. Se le trata de imputar, por ejemplo, hoy en día que la señora Goday esté dentro del penal a la doctora Benavides, lo cual no tiene lógica. Ella no puede interferir en la investigación de FICOP y pedirles, oye, hagan el requerimiento de prisión preventiva. En todo caso, si ella llega, por ejemplo, en estos momentos a pedir una modificación de su libertad y pedir, por ejemplo, que se varíe esta medida, quien sería responsable únicamente de que pueda salir o no es el Ministerio Público por parte de FICOP. Ellos son quienes, cuando les otorgan esa medida de prisión preventiva, deben de prever, cumplir, las diligencias que se establecen en el tiempo que tiene una persona la prisión preventiva. Si no lo están haciendo así, es evidente que el Poder Judicial tiene que revocar esta decisión y darles una medida menos gravosa como de repente la conversación con restricciones, que cualquier ciudadano lo debe de merecer. Uno no puede estar de manera injusta en un penal o un sector penitenciario si es que el Ministerio Público no ha agotado las diligencias que tendría que hacerlo dentro del plazo que se le otorgó para que estas personas estén detenidas. Si no lo he hecho, lo que corresponde inmediatamente es que el Poder Judicial tenga que revocar esa medida y darle una menos gravosa. Una prisión preventiva no es una condena acelerada, es una medida de prevención, que si ya se cumplió la prevención... No es una condena anticipada. Lo que se tiene que hacer es, evidentemente, darles la libertad. Claro, si es que no hay riesgo de fuga, si es que no hay peligro de obstrucción a la justicia. Correcto, así es. Esos son los elementos que... Lo que pasa es que, por ejemplo... Y la verosimilitud de la condena, esos son los tres ingredientes para dar una prisión preventiva. Es que es complicado, por ejemplo, que te puedan decir hoy en día que tienes arraigo domiciliario laboral si es que has estado un año en un penal. En un ministerio público, de alguna manera, al hacer este requerimiento y al porjudicial otorgártelo, te quita el arraigo domiciliario porque no sabes dónde vas a vivir. Y además también te quita... Bueno, pero si la familia vive en Lima o en el Perú... Es que no necesariamente, por ejemplo, sería... No necesariamente. Claro, sería discriminatorio indicar de que una persona que vive su familia en el extranjero, tú, evidentemente, vas a ruir. Y por eso era una medida menos gravosa como el impedimento de salir del país. En general, ¿esta carta va a motivar alguna reacción de la defensa? No. ¿No lo preocupa? No, porque son hechos que, como te menciono, han sido debidamente registrados, se encuentran dentro de la carpeta fiscal. Seguramente, si el titular de hoy en día, el señor Villena, va a querer conocer la declaración del señor Aguday, va a poder leerla en la carpeta fiscal. No hay ningún inconveniente con él y está todo lo que ha declarado. Bien, aparte de eso, decía yo, hay varias novedades. El Poder Judicial ha conseguido la apelación para anular las investigaciones y procedimientos disciplinarios, perdón, de la Junta Nacional de Justicia a su patrocinada. Ahora, conceder la apelación es sencillamente el hecho de decir, ok, cumple con todos los requisitos... Requisitos para apelación, ¿no? No, eso no, porque es que el verbo conceder acá es equívoco, porque hace pensar que, caramba, le dieron la razón. No, 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 es únicamente... No es eso lo que ocurrió. Sí, como lo mencionas, es haber cumplido con los requisitos procedimentales para presentar una apelación que está dentro del plazo, que está legitimado para poder presentar el recurso y luego lo elevan para que una sala constitucional lo pueda revisar. ¿Y eso en qué tiempo es verosímil que ocurre? Lo que nosotros entiendo como defensa de los constitucionalistas y los abogados penalistas que estamos aportando en ello es que no estamos requiriendo, por ejemplo, informe oral en las apelaciones que estamos planteando, porque eso va a tardar a que nos den una fecha, por ejemplo, de informe oral de aquí a tres meses. Sí. Nosotros queremos que tomen la decisión como ellos creen, como jueces... A partir de lo que está ya... A partir de lo que está en la apelación. Ellos pueden... No voy a dar un argumento adicional en lo que está escrito. En todo caso, que resuelvan con lo que hay. Pero la otra parte sí puede pedir, digamos... Ellos están de acuerdo con la resolución, no la han apelado. No la han apelado. No, entonces entiendo que no tendrían por qué... Ok, entonces, si las cosas son como ustedes están planteando o como quisieran que se desarrolló, ¿cuál es el plazo verosímil de esto? Una vez que se eleve, si estamos en los plazos como el código lo señala, en un mes debería estar pronunciándose la sala constitucional y nos deja el derecho de poder... ¿Es verosímil eso? Porque ese es el criterio fundamental. ¿Conociendo cómo funciona... Bueno, conociendo cómo funciona con muchos funcionarios, sí podría ser. Con la doctora Benavides, mira cómo nos ha pasado que siempre tenemos que esperar más de lo debido. Con otras personas sí tienen mayor celebridad en los pronunciamientos. En cambio, nos ha tocado luchar no solamente con algunas resoluciones sin debida motivación, sino que también con el tiempo con las cuales la hacen. Un ejemplo, la Junta Nacional de Justicia todavía no resuelve ni la reconsideración de la primera suspensión. En todo caso, ¿qué esperanza? Bueno, pues allá no la va a resolver, la de la destitución. Así es. Tampoco hay fecha para eso. Tampoco hay fecha para ello. En todo caso, esperaremos el plazo de ley para seguramente presentar los recursos que correspondan. Bueno, pero digamos, si esto saliese a favor de ustedes, es previsible que la otra parte apele. Ahí sí tendría que pedir seguramente el uso de la palabra en el Tribunal Constitucional. Porque esto ya sube al Tribunal Constitucional. Correcto. Y si no le dan la razón, ustedes harán lo propio. Tengo fe de que pase en el Tribunal Constitucional. No, por eso digo, si en el Poder Judicial no le dan la razón... Ah, correcto. Iríamos al Tribunal Constitucional para que pueda definir. Así es. Esa es la siguiente etapa. Así es. Entre tanto, la Corte Suprema va a evaluar un asunto distinto. La apelación respecto del impedimento de salida de su patrocinada. Sí. Lo cual ya creo de que hoy en día cae por su propio peso que el pedido es exagerado. La doctora Benavides, por ejemplo, desde el pedido de impedimento de salida. No solamente el requerimiento, sino la resolución judicial se ha mantenido en el país. No tiene ningún peligro de fuga como para poderse entender de que es necesario este impedimento de salida del país. Además, que el doctor Checkley, antes de que se solicite su inhibición, fue muy claro al indicar que esta medida se solicita y se concede cuando es necesaria la presencia del investigado para poder continuar con las investigaciones o las indagaciones. En este caso, bueno, en todas las carpetas fiscales que tiene la doctora Benavides, ella fue a declarar. Entonces, no necesitan la presencia de la doctora Benavides para que continúen con estas indagaciones. Es más, hay dos que tienen denuncias constitucionales ya planteadas y una que se encuentra formalizada. En todo caso, no veo la necesidad de que se continúe con este pedido y seguramente la Corte Suprema va a poder establecer que no hay ninguna necesidad de ese impedimento de salir del país. Miércoles 12. A las 9 de la mañana, así es. ¿Y ese mismo día se conoce la decisión? Puede darse que toma la Corte Suprema una decisión en ese mismo día o quizás nos notifican dentro de la plaza de ley que puede ser tres a cinco días dependiendo. Pero digamos, ese punto no nos tiene mayormente preocupados a ustedes. ¿Creen que impedimentos de salir no existían? Cuando nos preguntaron en un primer momento o tomamos conocimiento de este requerimiento de la fiscalía, fuimos de la posición de que no tendría sentido esta medida de coerción. Creemos hoy en día con la destitución de la doctora Benavides que es mucho mayor nuestros argumentos de que esta medida no tiene que ser concedida, sino que tiene que ser declarada infundada. Muy bien. Le agradecemos mucho al abogado de la señora Patricia Benavides, Juan Peña, que nos haya acompañado. Muchas gracias. En el portal, pausa y regresamos.